En caso de necesidad de abandonar la sala, diríjanse a la bajada más cercana y ella les indicará por dónde salió. Buenos días. Si me estoy dirigiendo a vosotros es que el sueño se ha hecho realidad y nos hemos podido encontrar un día de mayo unos cuantos meses después. Y si hemos podido encontrarnos, sé que mis emociones son ahora una suma de sentimientos que me encantaría transmitir, aunque no me cabe la menor duda de que los estáis sintiendo y compartiendo al mismo tiempo. Y si estoy diciendo esto con vosotros delante, sé que podría gritar de alegría o romperme y no poder articular ni una sola palabra. Pero el espectáculo, la vida y sobre todo los eventos deben continuar. Así que quiero daros la bienvenida a todos, a los que estáis aquí de forma presencial y a los que estáis viéndonos a través de vuestra pantalla. La bienvenida a una presentación que nos hace muchísima ilusión y en la que llevamos tiempo trabajando. Y no podríamos contar con mejores invitados que los que nos acompañáis. Los socios de Zaragoza Congresos, los miembros de ZCB Anfitriones y los miembros de ZCB Corporativo. Un proyecto del que vais a oír hablar mucho en los próximos días. Y es apasionante teneros reunidos hoy para mostraros la ciudad como sede de eventos, con una nueva presentación. Una sede que tiene su punto fuerte en las personas. La importancia del factor humano en la celebración de eventos es una de las fortalezas que Zaragoza puede aportar. Y este factor engloba a las personas que organizáis eventos, a las personas que participáis en la recepción de los congresistas, a todos aquellos profesionales que prestáis servicios para que la celebración sea un éxito. A los que aportáis vuestro grano de arena para que la ciudad mejore. Y a los ciudadanos que nos esmeramos en ser generosos y afables. Estamos preparados para acoger cualquier evento y que se convierta en un éxito. No sólo de participación, sino también en sostenibilidad y en legado de conocimientos. Porque nuestra ciudad siempre ha sido especial. Aquí estrenamos las primeras escaleras mecánicas o se rodó la primera película española. Podemos atravesar el mayor puente de arco suspendido del mundo con más de 215 metros, saber la hora en el reloj más preciso y grande del mundo o encontrarnos más de 600 ranas entre el puente de la almozara y la pasarela de la expo. En Zaragoza es posible pasear por el segundo casco histórico más grande del país y visitar la lonja, que nunca fue un mercado. Tuvimos 120 torreones en la muralla romana, leones en la aljafería y una torre inclinada 35 metros más alta que otra más famosa. Sólo aquí algunos viven en calles y avenidas con nombres de videojuegos y películas. Otros en preciosos edificios modernistas, pero todos nos pasamos de vez en cuando por el pilar. Esa basílica que comparte plaza con una catedral, que costó construirse más de 300 años, que contiene dos bombas que nunca llegaron a estallar, con cuatro torres a las que podemos llamar por su nombre y único edificio cristiano de Occidente que mantiene simbología taoísta china. ¿Cómo no vamos a ser los zaragozanos especiales? Si cogemos capazos y nos encantan las borrajas, si muchos días nos despeina el cierzo, si nos acoge una ciudad noble, leal, heroica, benéfica e inmortal, si nos mece el río más caudaloso y nos abrigan los Pirineos y el Moncayo. Nos alumbra un faro en una ciudad sin mar y nos empeñamos en regalar unos caramelos que no hay quien se coma. Somos devotos de una imagen de menos de 40 centímetros y nos aferramos a unas cintas de colores para sentirnos protegidos. Y además seguimos animando a nuestro equipo, a pesar de todo. Tal vez por eso somos espontáneos y directos, nobles y generosos, hospitalarios y tenaces. Quizás por eso convertimos cualquier evento en una experiencia inolvidable y en un recuerdo imborrable. Probablemente por eso todos quieren volver a Zaragoza. Y casi con seguridad, por eso somos un destino puntero de congresos y un referente entre los demás. Porque siempre estamos dispuestos a acoger y a hacerlo de la mejor forma posible. Y ahora sí, tras estas pinceladas comencemos a presentar Zaragoza. Como seguro que sois muchos aficionados a las redes sociales, quiero pediros que sigáis nuestros perfiles, especialmente en LinkedIn, donde hace muy poquito hemos conseguido más de 8.000 seguidores. Y por favor, utilizad el hashtag Zaragoza Congresos en vuestras publicaciones. Después de esta introducción, es el turno del gerente de Zaragoza Turismo, organismo que potencia y promociona Zaragoza como destino turístico y de congresos. Conrado Molina. Buenos días. La primera sorpresa es que me he dejado bigote. Lo primero, darles la bienvenida a todos en este ejemplo de colaboración público-privada que es Zaragoza Congresos. Siempre he pensado, y ahora más si cabe, desde que asumí la responsabilidad de la promoción turística, que el mayor atractivo de Zaragoza, el activo turístico principal de la ciudad, por delante de lo que puede ser el Pilar, las murallas romanas, todo nuestro patrimonio, es su gente. Somos los zaragozanos y las zaragozanas. Los mayores embajadores del destino somos nosotros y nuestro carácter. Además, nos estamos dando cuenta de que tenemos cosas muy interesantes y cada vez queremos conocerlas mejor. Las valoramos más acertadamente y nos esforzamos en averiguar más sobre ellas para comunicar su valor con aún más entusiasmo si cabe. Desde Zaragoza Turismo hemos notado ese creciente interés y debido a la situación que hemos vivido, se ha trabajado en todos los protocolos de seguridad y el material necesario para atender en estos momentos tan complicados a los habitantes de la ciudad. Por eso, se puso a disposición de la ciudadanía la oferta de los turistas, tanto externos como internos, para mostrarles todas las posibilidades y todos los servicios que pueden disfrutar y exprimir para hacer más suya Zaragoza, para sentirla más de cerca. Y en este sentido, es importante resaltar que nos hemos adaptado a la situación en todo momento. Todo el equipo de Zaragoza Turismo, del que estoy tremendamente agradecido, ha trabajado al 200%, inasequible al desaliento, suelo decir siempre, y sigue haciéndolo. De hecho, la capacidad de reacción ha sido inmediata. Fuimos la primera área, junto con nuestros compañeros de cultura, artes escénicas, etcétera, de certificarnos con buenas prácticas de AENOR en relación al COVID-19. Nos adaptamos a los aforos en cada uno de los cambios normativos que tan habituales han sido en estas fechas, tanto en visitas guiadas como las personas, los sitios, las rutas, etcétera. También se ha puesto de una forma muy decidida en la estrategia digital para conseguir un mayor impacto, una segmentación y un posicionamiento destacable, y en generar más tráfico en Zaragoza mediante la automatización de los procesos de marketing. Estamos terminando en estos momentos de implantar la herramienta CRM, impulsando la nueva web dentro de la estrategia digital que estamos desarrollando en el Patronato de Turismo. Nuestros compañeros del área ahora mismo acaban de crear la oficina fílmica, concebida como una ventanilla única que dé respuesta a las necesidades de las empresas y actividades relacionadas con el rodaje y grabación de películas de diversos metrajes, programas, series de televisión, documentales, anuncios publicitarios y reportajes fotográficos que se desarrollan en el municipio de Zaragoza. Con esa filosofía comienza su andadura a la Zaragoza Film Office, con el objetivo de diseñar, implantar y desarrollar las actuaciones necesarias para hacer de nuestra ciudad y de su entorno un atractivo plató de rodaje. Asimismo, vamos a continuar potenciando unos cuantos hitos para subrayar aún más su relevancia de cara al turismo, como puede ser la Semana Santa, las fiestas del Pilar, que tanto se está hablando últimamente, o la Navidad, una fecha preciosa, que debe convertirse en un referente en todo el territorio nacional, por su mercadillo navideño, muy similar a las Navidades extranjero europeas. Siempre he dicho que para que la Navidad sea Navidad tiene que hacer frío y de eso aquí tenemos bastante. Por ejemplo, con Oréctrica Festivares realizamos actividades a lo largo de todo el año para intentar atraer turismo en cualquier periodo y, sobre todo, atraer congresos. Si todos somos embajadores de la ciudad, vosotros, socios, anfitriones y empresas, lo sois especialmente. Porque vuestra labor nace del profundo conocimiento de Zaragoza, del objetivo constante de difundirlo y convertirlo en un excelente lugar de encuentro, en un espacio de intercambio de conocimiento, en la sede perfecta para cualquier evento a través de vuestro buen hacer, vuestra profesionalidad y vuestro esfuerzo diario. Así, entre todos, hemos ido convirtiendo a Zaragoza en un destino de congresos y reuniones en un país puntero, consolidado y, sobre todo, de confianza. En esa extraordinaria tarea, en la que sois unos auténticos expertos todos vosotros, habéis contado siempre con el apoyo de Zaragoza Congresos, un departamento integrado por un equipo con amplia experiencia en el apoyo a la organización de eventos y en la promoción de la ciudad como destino de reuniones. Un grupo profesional a vuestra disposición, anfitriones, para ayudaros a organizar, según vuestras necesidades particulares, el mejor evento en Zaragoza. Un personal implicado, como una familia, en atender con dedicación a las empresas socias y en acompañarlos en promocionar la ciudad, convencidos de que va a ser una garantía de éxito. Una plantilla, empresas, empeñadas en abrir nuevas vías de colaboración, en conseguir ampliar los contactos comerciales y, fundamentalmente, en establecer sinergias entre todos los sectores profesionales de la ciudad. Por este motivo, por la experiencia adquirida en actos promocionales, por el deseo de mejorar permanentemente la imagen que queremos mostrar como espacio de reunión y para seguir sorprendiendo a nuestros potenciales clientes, decidimos que era el momento adecuado para crear una nueva presentación de Zaragoza congresos de cara a vender nuestra ciudad. Teníamos claro que era una herramienta imprescindible. Tiene que ser una herramienta muy visual, novedosa y muy potente. Mostrar de una forma muy atractiva la ciudad como sede de eventos, utilizando recursos inéditos e incidiendo en todos los aspectos necesarios para celebrar una reunión. Hemos mantenido muchas conversaciones, hemos propuesto muchos cambios y matices, le hemos dado incontables vueltas hasta lograr el resultado que estábamos buscando. Una presentación que enseguida vais a disfrutar y que espero que muy pronto utilicéis en vuestras actividades, en vuestro día a día. Una presentación con la que vamos a seguir convenciendo a las agencias de eventos, a las asociaciones, a las sociedades y a aquellos que tienen que elegir Zaragoza. Una presentación a la que todos ponemos voz y una pequeña parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Conrado. Recientemente estuve en uno de los templos de ocio de Zaragoza para mí, que es el teatro principal, y me obsequiaron con un pequeño librito sobre los episodios nacionales dedicados a Zaragoza. Mientras lo leo y voy compartiendo con Gabriel de Araceli su defensa contra los franceses, leí que Galdós ya sintió el cálido acogimiento de los zaragozanos en su momento y expresó, con tanto miramiento que me tenía absorto, esa generosidad y si me conocieran desde el nacer no habrían sido más rumbosos. Sus obsequios, espontáneamente sugeridos por corazones generosos, me llegaban al alma. Yo jamás he visto gente como esta. Desde luego los zaragozanos somos unos grandes embajadores de nuestra ciudad. Y ahora es el momento de poner el foco en los congresos de la ciudad y en las actividades que está llevando a cabo Zaragoza Congresos. Vais a conocer todos los detalles de la mano de Miguel Ángel Argente, director de Zaragoza Congresos. Buenos días, amigos y amigas. Hoy la verdad es que es un día muy especial para todo el equipo que conformamos Zaragoza Congresos, de esos que vamos marcando en el calendario de nuestra memoria para siempre. Desde que hace ya 27 años se creó la oficina de congresos, nos ha movido siempre la profesionalidad, el dar lo mejor de nosotros mismos, el compromiso y, por encima de todo ello, la ilusión. Ilusión por conseguir aunar los intereses de los organizadores de eventos en la ciudad y las empresas prestatarias de los servicios necesarios para el correcto desarrollo de los mismos y con el objetivo común, en definitiva, de consolidar la ciudad de Zaragoza en el mercado de celebración de congresos y eventos en general. Ahora, a esa ilusión se le une la emoción de comenzar casi de nuevo, después de tantos meses, después de un periodo de parón presencial, pero de intenso trabajo. Si la piedra angular de Zaragoza Congresos ha sido siempre la colaboración público-privada, hoy viene a sumarse un nuevo pilar a nuestra organización, en concreto el ZCD corporativo, que pretende abrir una vía nueva de colaboración. El proyecto está recientemente creado y surge con un triple objetivo. Por una parte, contar con el respaldo de las empresas más relevantes de la ciudad en su promoción de Zaragoza como destino. Por otra parte, ofrecer información y colaboración en la organización de sus eventos y participar en su difusión. Asimismo, establecer sinergias entre las empresas socias de Zaragoza Congresos, vinculadas al mercado de congresos, y estas empresas dedicadas a otros ámbitos profesionales. Y, en este sentido, quiero dar la bienvenida a las empresas que ya se han incorporado, no sin antes agradecer también a los miembros de ZCD Anfitriones su empeño y compromiso y dedicación en organizar eventos en la ciudad. Y, por supuesto, a las empresas socias su profesionalidad para conseguir que los eventos que se celebran en Zaragoza tengan un alto grado de satisfacción para las personas que participan en los mismos. Así pues, quiero dar la bienvenida a este nuevo proyecto ZCD corporativo a las empresas Belvis, Caja Rural de Aragón, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Digitalen, El Periódico de Aragón, En Bou, Frutos Secos y el Rincón, Grupo Aragón Digital, Grupo Asís, Heraldo de Aragón, Ibercaja, Interlingua, Sensación Rural, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de San Jorge, y esta misma mañana se ha incorporado también ITESAL. Y estamos pendientes de que asimismo lo hagan tanto BSH Electrodomésticos como Picolín. Zaragoza Congresos abre sus brazos a esta gran familia, formando un conjunto inseparable que alberga los nuevos tiempos, incrementando la colaboración ya referida local, público, privada y preparado para mantenerse y seguir creciendo como un destino con una fuerte personalidad, porque Zaragoza se hace querer y ya un nuevo aire se respira. También quiero compartir con vosotros que hemos añadido un nuevo servicio al listado que ofrecemos a los organizadores de eventos de la ciudad. Desde hace poco disponemos de una herramienta que nos permite, a partir de unos datos sencillos de recopilar, elaborar un plan personalizado de sostenibilidad para cada evento, así como calcular la huella de carbono que ha producido. Esta iniciativa se suma a la decidida apuesta por la sostenibilidad. Zaragoza Congresos ha apostado desde hace ya casi una década por la sostenibilidad. El propósito no es otro, sino que emprender un interesante proyecto conjunto que implique, en primer lugar, a todas las empresas asociadas, pero también a todas las instituciones, las empresas, entidades y a los profesionales de la ciudad, para que entre todos consigamos que se nos identifique como una ciudad verde y sostenible. Se trata de avanzar en este compromiso, de aunar esfuerzos en esta misma materia, ofreciendo a los interesados respuestas y propuestas factibles y de óptimos resultados, y de incidir en que se adquieran ciertos hábitos simples, pero efectivos, conocidos y puestos en marcha por todos los elementos implicados en el ámbito de los encuentros profesionales. Asimismo, por nuestro deseo permanente de mejora constante, hemos presentado una nueva página web de Zaragoza Congresos, dedicada a facilitar la navegación de los potenciales clientes que piensan en nuestra ciudad como sede para su Congreso, para su evento o para su incentivo. Ahora es mucho más sencillo encontrarnos en la red, más agradable descubrir a qué nos dedicamos, más intuitivo llegar a las soluciones para la organización de cualquier evento y, por supuesto, también más fácil ponerse en contacto con nosotros para contar con el apoyo y la colaboración que se espera de un convención buro. Además de ello, hemos añadido un banner a la firma de todo el equipo, dedicado exclusivamente a Congresos y que enlaza con la nueva página. Zaragoza Congresos continúa su labor hoy en día de seguir consolidando la ciudad como un destino puntero para la organización de cualquier tipo de evento y, para ello, de acuerdo al plan de actuación establecido para este año y consensuado con las empresas socias, estamos trabajando en distintas líneas, incorporando nuevos contactos en el ámbito local susceptibles de organizar congresos y reuniones, especialmente en la esfera universitaria, respaldando a los organizadores de eventos en sus dudas, en sus decisiones y en su presentación de candidatura para años venideros, asistiendo a actividades relacionadas con el sector más. De hecho, se está retomando ya la presencia en actos de promoción, sin olvidar otras propuestas virtuales que también son interesantes. De hecho, en el mes de marzo ya estuvimos presentes en el Iberian Mais Forum en Madrid, presentando nuestra ciudad a potenciales clientes. Y el pasado mes de abril ya estuvimos también en Madrid en el Meeting and Incentive Summit organizado por el grupo Evento Plus. Asimismo, estamos en continua difusión de contenido atractivo y útil en redes sociales, especialmente en LinkedIn, como ya ha nombrado María José, para continuar vendiendo Zaragoza, para seguir generando interés en nuestra ciudad y para destacar toda la actividad que se va produciendo en la ciudad y, más concretamente, en el sector. Asimismo, estamos trabajando en la mejora del sistema de encuestas, tanto asistentes como organizadores, con el fin de hacerlas más dinámicas, más útiles y de un manejo más sencillo. Estamos actualizando permanentemente la intranet para adecuarla a las nuevas necesidades de funcionamiento y más efectiva para el trabajo diario de incorporación de datos y eventos. Estamos renovando el material promocional, los desplegables que podéis ver hoy aquí, así como el material que se utilizará en los puntos de información, adaptándonos al menor uso de papel. Y, finalmente, como vais a poder comprobar ahora ya sí, a continuación, en la elaboración de una presentación nueva de Zaragoza Congresos con una imagen muy potente y con el mensaje claro de que Zaragoza quiere acoger eventos, de que sigue siendo una sede preparada por su calidad, por su precio competitivo y, sobre todo, por la profesionalidad de las empresas prestatarias de los servicios necesarios. Así que espero que esta presentación la sintáis tan vuestra como la sentimos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como decías, ahora sí, ya no podemos esperar más. Os vamos a mostrar la nueva presentación de Zaragoza Congresos, para promocionar y vender nuestra ciudad como sede de eventos. En este apasionante viaje nos va a guiar nuestra compañera Cristina Sánchez. Dejaros sorprender y no perdáis detalle. Siempre se pueden descubrir cosas nuevas. ¡Hombre, gracias! No era necesario. Muy buenos días a todos. Qué placer, qué felicidad estar aquí con todos vosotros. Y es que ha sido un año y pico verdaderamente duro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a reunirnos prácticamente una vez al mes. Y esto de vernos muy poquito a través de la pantalla, pues se nos ha hecho muy duro. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos está viendo desde casa o desde la oficina, que espero que estéis disfrutando de este evento casi tanto como si estuvieseis aquí, con todo este calor humano que estamos aquí en esta sala. Bueno, como decía María José por la mañana, nada más empezar, estamos aquí todos reunidos. El sueño se ha hecho realidad. Un placer estar con vosotros, socios, anfitriones, recién incorporados corporativos. Bienvenidos a esta gran familia que somos Zaragoza Congresos. El sueño se ha hecho realidad. Hoy es un gran día para seguir soñando. Sigamos soñando juntos. Esta presentación que vamos a ver es una presentación muy versátil. Tiene 100 fichas independientes, así que se puede amoldar a todo tipo de situación y a todo tipo de público. Espero que os sintáis representados en ella porque este ha sido nuestro mayor empeño mientras la estábamos haciendo con todo el equipo. Normalmente, cuando vamos por ahí a presentar nuestra ciudad como destino más, siempre le pregunto a la gente si ha estado alguna vez en Zaragoza. Me empiezan a levantar la mano y tal. Hoy estamos todos aquí, además no en cualquier sitio, sino en el precioso auditorio de Zaragoza. Así que voy a asumir que todos conocéis Zaragoza perfectamente. No obstante, estoy segura de que alguna cosilla que otra vais a aprender a lo largo de la presentación. Y es que ese es uno de los encantos de nuestra ciudad de Zaragoza, que siempre sorprende, tanto al habitante como al turista. Y es que ese es uno de los encantos de nuestra ciudad de Zaragoza. Y es que ese es uno de los encantos de nuestra ciudad. Bueno, tanto habitantes como turistas, cuando pensamos en Zaragoza, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El pilar, muy bien. Ahora es cuando toda la gente que nos está viendo en casa tiene mucha envidia de no estar aquí y poder decir el pilar. Bueno, normalmente el símbolo de Zaragoza es el pilar a los pies del río Ebro, pero Zaragoza, estaréis conmigo, es mucho más. Zaragoza es Goya y más en este año, 275 aniversario de su nacimiento. Y es que Goya es una figura muy especial para nosotros, para Zaragoza, porque Goya nació en fuente de todos, pero seamos sinceros, nació en fuente de todos un poquito por casualidad porque su casa de Zaragoza estaba en obras, no por otra cosa. Y Goya siempre se sintió zaragozano. Aquí pasó su infancia, aquí pasó su juventud, aquí vivía su familia y sus amigos y aquí volvía de vez en cuando para trabajar, simplemente para visitar a los amigos, para estar aquí. Aquí dejó grandes obras en la Basílica del Pilar, en la Cartuja de Auladei, en el Museo Goya, ahora se conservan muchas de sus obras. Y Goya es una persona, un personaje muy especial que nos representa. Zaragoza también es naturaleza y es que tenemos un montón de zonas verdes, tanto para hacer actividades como para disfrutar de un día al aire libre. Zaragoza es tecnología, porque en Zaragoza siempre estamos a la vanguardia en las últimas tendencias. Zaragoza es una ciudad inteligente. No sé si sabíais que Zaragoza es una de las únicas cuatro ciudades españolas que están en el IMD Smart City Index de 2020. Las otras ciudades son, por supuesto, Madrid, Barcelona y Bilbao, pero en Zaragoza estamos en muy buena posición, en un puesto 48, que además ascendimos a un puesto desde el 2019, así que vamos por el buen camino hacia ser más inteligentes todavía. Zaragoza es sostenibilidad. Y es que aquí en Zaragoza Congreso siempre hemos apostado por la sostenibilidad. Llevamos más de una década apostando por ello. Y nuestro último pasito en este sentido ha sido esta nueva herramienta que hemos incorporado, con la que podemos realizar para vosotros a través de un simple cuestionario, un plan totalmente personalizado para vuestro evento, para que vuestro evento sea mucho más sostenible. También podemos calcular la huella de carbono y podemos daros unos consejillos de cómo compensar esa huella aquí en la ciudad para que vuestro evento deje un legado en Zaragoza. Y no solo es importante qué es Zaragoza, sino también es muy importante dónde estamos. Y es que somos el epicentro de una población de 25 millones de habitantes, entre las ciudades más importantes de España, Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, a 300 kilómetros de todas ellas, con una red de carreteras impresionante que nos acerca al resto de España y con un estupendo aeropuerto, tren de alta velocidad que nos acerca al resto de Europa. No en vano, Zaragoza es un centro logístico muy importante, mejores empresas están posicionadas aquí desde nuestra ciudad. Y además tenemos el máster de logística más importante del mundo, en colaboración con el MIT. No sé si sabíais esto. Nuestro aeropuerto, aunque no es muy grande en términos de no tiene muchísimos vuelos, tienen vuelos hacia las capitales más importantes europeas, dan muchas facilidades para hacer vuelos charter y además se puede personalizar el aeropuerto para que el evento empiece directamente cuando estás recogiendo tus maletas. Es el segundo aeropuerto más importante de España a nivel de mercancía y está solamente a nueve kilómetros del centro de la ciudad. Por supuesto, también es muy fácil llegar a Zaragoza en AVE. Estamos a menos de hora y media de Madrid y Barcelona, a menos de cuatro horas de Andalucía. Y además, si contactáis con nosotros, con el Convención Buro antes, podéis conseguir un 35% de descuento en los billetes de AVE. Y una vez hemos llegado a Zaragoza, pues es muy fácil moverse por ella. Somos una gran ciudad, tenemos todo lo que se necesita, pero no somos una gran metrópolis. No hay aglomeraciones, podemos ir caminando prácticamente a todos los sitios. Tenemos zonas diferenciadas de la ciudad. Perdón, ¿eh? ¿Se me resbala todo el rato? Tenemos dos zonas diferenciadas de la ciudad para hacer eventos, pero si tenemos que movernos de un sitio a otro, pues es muy fácil llegar tanto en transporte urbano como en transfers, en bicicleta, porque somos una de las ciudades europeas con mayores carriles ciclables de toda Europa. Vamos a ver el mapa, es bonito, ¿verdad? ¿Os gusta? ¿Veis que cerquita está todo? Bueno, como decíamos, es muy fácil moverse por la ciudad y ese es uno de nuestros grandes beneficios. No podemos olvidarnos de nuestros grandes iconos. El pilar, que ya hemos mencionado hace un momento, que está en la plaza en la que acontecen los más grandes acontecimientos que vivimos los taragozanos. La catedral de San Salvador o la SEO, una ecléctica mezcla de arquitecturas diferentes, románico, barroco, me dejo un montón. Eran cinco y se me han olvidado tres, así que fijaos, es una pasada la SEO. Os recomiendo que vayáis muy a menudo porque cada vez que se visita se encuentran cosas nuevas. Y, por supuesto, mi espacio favorito en Zaragoza, el Palacio de la Aljafería. Es el Palacio Taifal, que está bien conservado, que se encuentra más al norte del mundo. Es una maravilla de sitio y os voy a contar una curiosidad que a lo mejor no sabíais. ¿Sabíais que en el siglo XV el foso de la Aljafería estaba lleno de leones? Y es que los reyes lo consideraban mascotas y, además, hacían regalos a otros reyes. Y una vez que ya hemos dado unas pinceladas de lo que es la ciudad, vamos a ver dónde podemos hacer eventos en la ciudad. Vamos a empezar, por supuesto, por el auditorio, por este maravilloso espacio en el que estamos. Un sitio que también se le conoce como la Catedral de la Cultura. El espacio ideal para hacer un congreso, una pequeña feria en la sala multiusos, para hacer unas conferencias un poco más pequeñas, como en esta sala. En definitiva, un espacio que representa a todos los zaragozanos, tanto en la cultura como en la música, sobre todo. En la sala Mozart caben casi 2.000 personas, pero luego, además, tiene salas un poco más pequeñas para hacer eventos un poquito más pequeños. Y de un palacio de congresos nos vamos al otro palacio de congresos. En la zona de la Expo encontramos un espacio que no tiene nada que ver con este, porque este es todo madera, todo mármol, todo muy cálido, pero el otro es todo blanco, diáfano, muy moderno. No sé si sabíais que la silueta del palacio de congresos representa la silueta de los Pirineos Aragoneses. En este espacio podemos encontrar diferentes salas, tanto un auditorio increíble en el que podemos hacer incluso un musical para 1.500 personas y tenemos otros espacios más pequeños, como la sala 2008, llena de luz natural. Tenemos un enorme espacio para hacer exposiciones, se han metido tractores dentro, camiones de todo ahí. Así que es un espacio muy versátil, muy luminoso y que está en un sitio espectacular en la zona de la Expo. Pero si queremos hacer eventos un poco más pequeños y que buscamos un sitio histórico, nos podemos ir al centro de la ciudad y visitar uno de nuestros muchísimos espacios singulares. Este, por ejemplo, que estamos viendo es el Paraninfo, la antigua Facultad de Medicina, ya lo sabéis. Aquí hay salas de 250, 300 personas, salas más pequeñitas, tiene un patio estupendo también. Y como curiosidad os contaré, que no sé si lo sabríais, que Albert Einstein estuvo aquí en Zaragoza y dio una conferencia en 1923 el día de su 44 cumpleaños. Un dato muy curioso a tener en cuenta. Si cruzamos enfrente nos encontramos con el patio de la Infanta. El patio de la Infanta, ya sabéis, está en cuenta dentro del centro de Ibercaja, tiene un centro de congresos con dos salas enormes para 250, 360 personas, en el que hacer convenciones, presentaciones de producto, etc. Pero el patio de la Infanta es un espacio muy especial. Supongo que todos sabéis que es un edificio que se quemó y que la ruina es lo que quedó del patio. Lo compró un anticuario francés y estuvo durante unos 40 o 50 años expuesto en una tienda de antigüedades en París, hasta que Ibercaja decidió recuperarlo. Lo que no sé si sabíais es el origen de este patio. Y es que este patio es el regalo que le hizo Gabriel Zaporta a su mujer como regalo de bodas. Hay mucho amor aquí, ¿eh? Para regalar un patio tela, no sé, María José, ¿a ti te regalaron un patio cuando te pidieron matrimonio? A mí nunca me han regalado un patio. Ya. Renacentista. Pero esto lo voy a trasladar para ver si... Para ver si un aniversario, ¿no? Exacto. Yo todavía no llevo anillo y guardo la esperanza de que uno de los patios va a ser para mí. Yo todavía estoy ahí, ahí, luchando por ello. En el patio de la Infanta tenemos dos salones espectaculares y también se puede hacer un cóctel en el mismo patio, un concierto de órgano que tiene un órgano espectacular allí. Tiene muchas posibilidades. Y en la misma Plaza España tenemos una joyita del modernismo del Art Deco aragonés que es Caja Rural. En este espacio se pueden hacer reuniones de pequeñitas, en sala pequeñita de unas 20, 30 personas o se puede hacer un gran evento de unas 500 personas en plena Plaza de España. Es un sitio muy bonito. Y aquí es donde vino Albert Einstein a comer y un poco de fiesta después de la conferencia. Y un dato muy curioso, a ver si María José me ayuda, es lo que decía Albert Einstein de Zaragoza, porque se quedó muy impresionado con nuestra ciudad. Le gustó muchísimo la arquitectura, le gustó muchísimo el carácter de la gente. ¿Y qué dijo que encontró en Zaragoza? Pues él dijo que solo en Zaragoza, después de visitar otras ciudades, solo en Zaragoza había sentido las palpitaciones del alma española. Ahí nada, ¿eh? Lo que dijo un premio Nobel de nuestra ciudad, como para no sentirnos orgullosos. Si nos vamos a la zona de la Romareda y vamos a buscar edificios un poco menos históricos, más modernos, podemos encontrar el Auditorio de los Condes de Barcelona. Se encuentra dentro del Hotel Reina Petronila, uno de nuestros cinco estrellas en Zaragoza. Y es una sala, como veis, espectacular. Además tiene una acústica y unos audiovisuales impresionantes, porque además es una sala de cine. Y también en esta zona encontramos la Cámara de Comercio, donde también se pueden hacer eventos de unas 300 personas. Y si nos vamos aquí al arte y la tecnología como en estado puro, podemos irnos a Etopía a hacer un evento, porque todas sus paredes son LEDs. Es el sitio perfecto para poner vídeos, para poner logo, para poder marketizar como queráis. Y además al estar al lado de la estación, es la primera cosa que ven todos los visitantes, toda la gente que viene a Zaragoza, lo primero que ve es esta fachada de Etopía. Así que qué mejor marketing, qué mejor publicidad para vuestro evento. Y como no, tenemos que hablar un poquito de la Torre del Agua, este nuestro emblema de la Expo. Ya sabéis que es una torre que, bueno, es un sitio enorme, muy especial. Es uno de nuestros espacios más singulares, porque es un espacio para eventos que no se ha utilizado mucho. Así que alguien que busca algo que llame la atención, que sea muy carismático, lo encontrará en la Torre del Agua. Y justo al ladito tenemos el legado que nos dejó la estupenda arquitecta Zaha Hadid en la ciudad, el pabellón Puente, uno de mis espacios favoritos de la zona de la Expo. Ahora mismo se está en un proyecto de construcción que se llama Mobility City. Más de 20 empresas relacionadas con la movilidad, con la tecnología, con la energía, se han aunado para hacer este proyecto realidad, dedicado a la automación sostenible, muy ligado todo a la inteligencia artificial. Y va a ser una... Perdón, no me sale la palabra. Una plataforma para todas las empresas que están presentando nuevos productos sostenibles, además de un museo para todos los ciudadanos y todos los turistas. Y también va a tener una sala para hacer pequeños eventos de unas 100 personas. Y en la misma zona, caminando, podemos llegar hasta el acuario. Sabéis que es el acuario fluvial, fluvial, más grande de Europa. Y aquí no solo se pueden visitar sus estupendos paisajes con sus animales, todos sus pececitos, los monitos, las tortuguitas que hay, sino que también se pueden hacer eventos. Tiene un auditorio para unos 120 personas que tiene un tanque de peces en el escenario. O sea que es un aliciente muy importante. Y también se pueden hacer inmersiones de buceo. Se puede utilizar para hacer incentivos o, si queréis, en una presentación de productos, se puede meter a alguien buceando, sacar un cartel y emocionar a todo el mundo con una cosa muy especial. Y además tiene una terraza con unas vistas increíbles. O puede venir Papá Noel. También puede venir Papá Noel. Mira qué guapos estamos, ¿eh? Os veis. También se pueden hacer eventos en cualquiera de nuestros museos o en casi cualquiera de ellos. Tenemos un gran legado cultural en nuestra ciudad. Por ejemplo, podemos ir a Alma Mater, que nos da un paseo por toda la historia de Aragón. Aquí es donde vivieron los reyes y los prelados a partir del siglo XII. Y además se han creado un montón de actividades culturales que hacen de la visita al museo una experiencia didáctica en sí misma. Tiene dos espacios importantes. En el patio para unas 400 personas. Y el Salón del Trono para unas 280. También podemos irnos al Museo Goya. Ya hemos hablado de Goya antes, pero nunca se habla suficiente de Goya. Este museo es uno de los referentes en la ciudad de todas las obras que tiene hoy Goya y sus contemporáneos. Y además tiene una pequeña salita para hacer una reunión un poquito más pequeña. Nos podemos ir también al Museo Pablo Gargallo. Es el único museo que está dedicado exclusivamente a la obra de este autor, este importante escultor. Y bueno, para mí es mi museo favorito de Zaragoza. Y además tiene una sala preciosa para hacer pequeños eventos de unas 70 personas rodeada de pinturas de Jorge Gai. Y si preferimos irnos un poco más a nuestra herencia romana, con nuestra historia base, nos podemos ir, por ejemplo, al Teatro Romano. Aquí tiene un auditorio para unas 100 personas, pero además lo más bonito que se puede hacer aquí es en el propio escenario romano de noche, cuando ese contraste con las piedras milenarias y su tejado... Hay una palabra, son difíciles. Su tejado, el contraste que hace, el tejado tan moderno que tiene y las lucecitas pequeñas, y se hace un evento ahí para unas 20-30 personas por la noche, es algo inolvidable, os lo garantizo. También nos podemos ir hasta el Centro de Historias. Centro de Exposiciones de artistas emergentes, principalmente. También se pueden hacer eventos en su patio, en la Plaza de San Agustín. Y además alberga uno de nuestros museos favoritos, el Museo de Origami. Es un museo único porque Zaragoza es una ciudad única, porque es la única ciudad que tiene un grupo de papiroflexas desde la década de los 40. Y es que en Zaragoza siempre hemos sido muy especialitos. Siguiendo con el arte contemporáneo, podemos ir hasta el Pablo Serrano, que además de disfrutar de sus exposiciones, tiene un auditorio para unas 70 personas y una terraza en la que caben unas 220 con unas vistas muy bonitas. Pero bueno, en estos tiempos que corren también es muy importante poder hacer eventos al aire libre. Y en Zaragoza de eso tenemos un montón también. Por ejemplo, se puede disfrutar de cualquier evento en la Plaza del Pilar, en la Fuente de la Hispanidad, como este caso, este bonito desfile. Sin duda no podemos dejarnos nuestro espacio más internacional, la Feria de Muestras de Zaragoza. Tiene un terreno increíble, es una de las ferias nacionales más importantes, siempre se ha adaptado a los tiempos y aquí se llevan a cabo ferias tan importantes como FIMA, como Smough Peak y realmente aporta muchísimo valor a la ciudad. Son 90.000 metros cuadrados de exposición, un auditorio para 600 personas y multitud de salas de 20 a 200. Bueno, ¿y qué pasa si nos vamos un poquito a las afueras de la ciudad? Si cogemos el coche, cogemos un transfer, pues podemos irnos hasta, por ejemplo, el Monasterio de Piedra. Este sitio tan ideal, que seguro que todos conocéis, seguro que a todos os han llevado en el colegio al Monasterio de Piedra. Es un sitio muy especial para hacer eventos, ya que, bueno, estás rodeado de un parque natural en plena naturaleza y el hotel puede personalizarse, puede cerrarse para un evento, son unas 60 habitaciones, así que es perfecto para una convención, por ejemplo. Más cerquita nos podemos ir a Fuendetodos, que bueno, yo hago la broma al principio, pero Fuendetodos. Es un pueblo precioso, está súper bien cuidado y es una visita que merece mucho la pena para conocer a Goya, la casa natal donde nació. Tiene un museo en el que exponen todos sus grabados y además se puede hacer un taller de grabado súper chulo y qué cosa más bonita hay que llevarte un grabado que has hecho tú mismo en el pueblo donde nació el mejor grabador del mundo. También si nos quedamos cerquita, a unos 30 minutos de Zaragoza, podemos visitar el Palacio de los Duques de Villahermosa. Un palacio del siglo XVI que es que está tal cual, realmente es hacer un viaje en el tiempo ir a ese palacio. Tiene unas obras de arte, unos tapices, unos muebles increíbles. Y es que los Duques de Villahermosa siguen viviendo allí, son un matrimonio de unos 40 a 50 años más o menos con sus hijos y ellos os pueden hacer una visita personalizada por todas sus estancias y además se puede hacer un evento para unas 300 personas en un área acondicionada que tienen en el jardín. Por supuesto, no solo en sitios especializados se pueden hacer eventos porque la mayoría de nuestros hoteles, nuestros magníficos hoteles, están preparados para tener cualquier tipo de evento en ellos. Todos tienen unas salas acondicionadas de diversos tamaños, de diversos estilos y es que nuestros hoteles son muy especiales, siempre se tratan a la gente con muchísimo cariño, tienen una excelente relación calidad-precio y son uno de nuestros objetos favoritos. Pero que sería de todo evento sin la gastronomía, ¿no? Porque a todos nos gusta comer, ¿verdad? Y es que en Zaragoza la gastronomía es de primer nivel. Podemos disfrutar tanto de gastronomía tradicional, de nuestro ternasco, nuestras borrajas, nuestra cebolla de fuentes, nuestra... ¿qué ha dicho todo? Un montón de cosas, sobre todo nuestra huerta, pero también podemos disfrutar de cualquiera de nuestros vanguardistas restaurantes que están aflorando cada vez más en la ciudad. Se puede ir de tapas, se puede ir a una de las maravillosas fincas que tenemos en las afueras y, en definitiva, se puede disfrutar de un evento gastronómico perfecto. Por supuesto, toda comida debe ir acompañada de un buen líquido, ¿no? En Aragón tenemos cuatro denominaciones de origen y muy cerquita de Zaragoza, a media hora, 40 minutos, encontramos un montón de bodegas diferentes que nos ofrecen diferentes posibilidades para hacer eventos, para hacer catas de vinos y para hacer de vuestro día un día especial. Y al que no le guste tanto el vino y le guste más la cerveza, pues en Zaragoza, ¿qué vamos a decir? Tenemos una de las cervezas más premiadas del mundo, que es la Zaragozana, Ámbar, se pueden visitar sus instalaciones, tiene un museo muy bonito, pero también tenemos otras cervecerías independientes que poco a poco van aflorando en la ciudad, como nuestros socios aquí presentes, el Ciel de Cierzo, que tienen unas cervezas artesanales espectaculares y unos sitios muy buenos para tomárselas. También tenemos muy buen aceite de oliva y además tenemos a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad, tenemos una finca espectacular, Olivaria, la que se puede disfrutar de un paseo por sus árboles, sus almendros, sus eucaliptos, sus paneles de abejas, de miel de abejas, y luego se puede disfrutar de una estupenda cata de aceites y de una comida tradicional aragonesa. Y, por supuesto, para terminar y complementar cualquier evento, hay que hacer un poco de actividades. En Zaragoza se pueden hacer un montón de cosas diferentes, desde montar a caballo, ir a nuestras playas artificiales, se puede hacer un show cooking, podemos hacer rutas en bicicleta, un montón de posibilidades. En definitiva, todas las empresas socias de Zaragoza Congresos están llenas de gente muy profesional y muy atenta que harán de cualquier evento, de cualquier actividad que queráis hacer, una experiencia inolvidable. Bueno, espero que os haya gustado la presentación. Y me queda una pregunta que haceros, porque en definitiva, Zaragoza es magia. ¿Pero sabéis cuál es el número mágico de Zaragoza? Si lo sabéis, cabe en una mano, podéis levantar así la mano. Es que esta era para notas, si no lo sabéis. Pues veréis, el número mágico de Zaragoza es el 2, porque es que la Z ya es un 2 y hay dos Z en Zaragoza. Y es que en Zaragoza lo tenemos todo multiplicado por dos. Tenemos 2.000 años de historia, dos catedrales, el Pilar y la SEO, dos universidades, Unizar y la Universidad de San Jorge, dos espacios para hacer eventos, el centro de la ciudad y la zona de la Expo, dos arquitecturas histórica y moderna, dos gastronomías tradicional y de vanguardia, y dos bebidas excelentes, buen vino y buena cerveza. Así que ya lo sabéis, para que vuestro próximo evento sea perfecto, solo tenéis que recordar dos palabras, Zaragoza, congresos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nunca me canso de perderme contigo por Zaragoza y de venirme arriba con el discurso del 2. A veces pienso que necesitaré dos vidas para conocer todo Zaragoza. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de que Eva, nuestra compañera Eva, nos cuente un tema muy interesante. Así que, Eva, te invito a que subas al escenario, porque hace muy poco Eva estuvo en un acto promocional en Madrid e hizo una presentación de la ciudad relacionada con la automoción. Nos gustó muchísimo cómo la hizo y por eso hoy queremos que la repita para vosotros. Entonces, Eva, voy a hacerte una pregunta. ¿Es magia? ¿Cómo que sí es magia? ¿Es magia? Pero, María José, yo trabajo en congresos. ¿Me has visto, alguien me ha visto cara de vaga? Y es que no voy a salir de ahí. ¿Es magia? Bueno, pues vamos a ver si se nos ocurre algún truco que podamos hacer. Y es que no mentimos cuando decimos que Zaragoza es magia, porque en nuestro destino todo es posible. Tomad asiento que arrancamos. ¿Sabíais que la Expo Internacional de 2008 fue en Zaragoza? Gracias a ella se construyó una zona completamente nueva junto al río, con edificios modernos, vanguardistas e incluso podríamos decir futuristas. Una zona que se ha convertido en un enclave único e imprescindible para eventos y anuncios de automoción. ¿No me creéis? Pisad el acelerador y vamos a descubrirlo. Atravesamos el puente del Tercer Milenio, que conecta nuestra estación intermodal con la zona Expo. Pero, ¿eso que hay ahí arriba es un coche a punto de aterrizar en el cercano restaurante Aura? Por supuesto. ¿Os parece magia? No, es Zaragoza. Realizamos una leve maniobra para vislumbrar el pabellón puente, el legado que la arquitecta Zaha Hadid dejó en nuestra ciudad. Con dos niveles y forma de gladiolo es el espacio ideal para adelantar el lanzamiento de un nuevo vehículo. Además, aquí se encontrará Mobility City, un espacio dedicado para la automoción y la movilidad del futuro. Espero que ya habéis puesto el cinturón, porque vienen curvas. Justo enfrente nos encontramos con la imponente Torre del Agua. Este edificio fue el escenario de un back-to-back que durante seis semanas sirvió como presentación a nivel europeo de un nuevo modelo de coche. Frenad. ¿Eso de ahí es un coche que sube y baja por dentro de la torre? Pues claro, estamos en Zaragoza. ¿Os parece magia? Tras estas emociones, tal vez queráis reducir velocidad, disfrutar de la ciudad probando el motor y el rugido de vuestro nuevo vehículo. Ya lo habéis visto, no tiene truco. Todo esto ya ha sucedido en nuestra ciudad, así que activad el GPS. Vuestro próximo destino es Zaragoza. Muchas gracias. Magia. Muchas gracias, Eva. Voy a pedirte que te quedes aquí en el escenario, porque pendiente del retrovisor recupero el volante. Eva hablaba de magia y Cristina del 2. Y no, ni hacemos magia, bueno, aunque yo creo que a veces en Zaragoza Congreso sí hacemos magia, ni somos dos en Zaragoza Congresos. Dejadme que, por favor, os presente a todos mis compañeros. Conrado, te invito a que subas. Miguel Ángel. Juan. Cristina. Y Eva. Y Eva. Lamentablemente, Juan no puede acompañarnos hoy, porque se está recuperando de una fractura en la mano. Pero no nos olvidamos de él, porque siempre está ahí para gestionar los expedientes, hacer los trámites administrativos, controlar la contabilidad o facilitarnos los datos estadísticos, entre otras cosas. Gracias, Juan, por librarnos de los asuntos más tediosos. Hoy te echamos de menos. Presentados todos, contentísimos de estar también rodeados y más formales que nunca, estáis impecables, quiero invitar a subir al escenario a Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura, Proyección Exterior y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para que nos dirija unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por participar en este evento y gracias, especialmente, como no puede ser de otra forma, a todo el equipo de Zaragoza, congresos, que hace posible esta magia. Sí que hacéis magia. Bueno, esta presentación que acabamos de ver recoge perfectamente la definición de Zaragoza. Como sabéis, la Oficina de Proyección Exterior finalizó recientemente la radiografía de la imagen de nuestra ciudad, realizada con la participación de más de 60 entidades. Y a partir de ese análisis DAFO, se van a planificar todas las acciones dirigidas a proyectar una imagen de Zaragoza mucho más acorde al potencial que realmente nuestra ciudad tiene y a convertirla en un polo de atracción de inversiones, de empresas, de trabajadores, de turistas o de estudiantes. En definitiva, un polo de generación de actividad económica. Pues bien, esa fotografía pormenorizada, en esa fotografía Zaragoza se define por su buena ubicación, por el carácter acogedor de sus habitantes, la calidad de vida, los precios competitivos, el concepto integrador y multicultural, la seguridad, la sostenibilidad, el valor patrimonial, el deporte, el talento y la honestidad. Y todos esos aspectos, junto con nuestro enorme potencial como sede de eventos, aparecen reflejados en esa versátil sucesión de vídeos e imágenes que también nos acaba de mostrar Cristina y todo el equipo de Zaragoza Congresos. Dentro de las fortalezas de ese estudio realizado, además de destacar nuestra situación geoestratégica, la seguridad para el residente y el visitante o la comodidad en la movilidad interna, se valoró especialmente todo el potencial universitario y formativo. La gran experiencia de la Feria de Zaragoza, la paz social entre los agentes sociolaborales, la industria de la ciudad y de su área metropolitana, el entorno paisajístico que tenemos tan singular y diferencial y, como no podía ser otra forma, el éxito de Zaragoza como ciudad de congresos. Si las oportunidades para nuestra ciudad son la necesidad de asociar su imagen con Goya, con el concepto de ciudad de cine, de innovación o la marca de Zaragoza Medical City, creo, sin lugar a dudas, que Zaragoza y Congreso son dos palabras que van unidas desde hace muchísimo tiempo. Y esta fórmula de prestigio y buen hacer lleva dando buenísimos resultados para nuestra ciudad desde hace 27 años. Es un producto de un equipo profesional que conoce perfectamente las posibilidades de nuestra ciudad, que sabe promocionarla con entusiasmo y dedicación, como hemos podido comprobar, y que pone el acento en las cualidades de una sede que sigue queriendo sorprender y que sigue sorprendiendo cada vez que se visita. Pero también es fruto de la labor que vienen desarrollando los organizadores de la ciudad, los miembros del ZCB Anfitriones. Los encuentros profesionales que ustedes han llevado a cabo durante todo este tiempo o que tienen previsto celebrar, suponen para los ciudadanos no solo un evidente bagaje cultural, científico, técnico y de conocimientos, sino que han permitido dar la bienvenida en estos últimos 27 años a más de 2.600.000 delegados en los más de 10.000 eventos que se han celebrado en nuestra ciudad y que han tenido un impacto económico de más de 700 millones de euros. Siendo anfitriones de su ciudad, se entregan ustedes a la difícil tarea de preparar un evento, animan a sus compañeros a asistir, reciben a cada congresista con esmero y difunden una imagen de nuestra ciudad diferente, de una Zaragoza diferente, mostrándola como lo que realmente es, hospitalaria y abierta, facilitando a los asistentes el disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía y de nuestra amplia oferta de ocio. Y ese posicionamiento de Zaragoza como destino puntero de eventos es también consecuencia de la participación de las empresas socias que forman parte de este proyecto. En el análisis que les mencionaba al principio, se marcaba como una debilidad de nuestra ciudad la débil cooperación público-privada. Por eso, Zaragoza Congresos es un magnífico ejemplo de cómo esa colaboración es imprescindible y da sus frutos. Cuando el departamento vende la ciudad, cuenta con el respaldo seguro de la profesionalidad y la calidad de todos los servicios que prestan sus socios como organizadores. También a los propios congresistas, socios que en estas complicadísimas circunstancias hemos tratado de proteger en la medida de nuestras posibilidades, mediante la exención de cuotas, como saben, estos dos ejercicios del Zaragoza Convención-Buró y además de una reestructuración pendiente de aprobación todavía de los futuros importes de los que se aplicarán a partir del próximo ejercicio, porque sabemos que son un pilar fundamental para nuestro funcionamiento. Junto a los anfitriones y a los socios, ahora comienzan a caminar a nuestro lado las empresas de la ciudad que no están vinculadas directamente a la organización de eventos. Unimos así nuestras virtudes al departamento, la faceta emprendedora, la capacidad de esfuerzo, el sólido tejido empresarial de Zaragoza, innovador y competente, así como la colaboración para configurar una sede mucho más fuerte, más pujante y dinámica. Esta cooperación con estos nuevos agentes nos permitirá establecer frutíferas sinergias con la aportación de cada una de las partes y generará una ventaja competitiva de nuestra ciudad frente al resto, aunando así, por tanto, una vez más, lo público y lo privado, lo institucional y lo empresarial en un proyecto conjunto eficaz y resolutivo. Por tanto, respaldados por todos estos agentes implicados en la promoción, contando con la indispensable participación de otras instituciones, como son el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, que son socios de Zaragoza Congresos, sumando el resto de entidades como la Cámara de Comercio o asociaciones locales, estamos preparados para iniciar esta nueva etapa con mucha ilusión y situados ya en la línea de salida. Listos y dispuestos, con la ilusión de volver a ser los de antes, a continuar ofreciendo nuestra experiencia a todos los organizadores de eventos, a gestionar servicios dentro de los eventos de la ciudad y a salir a difundir la mejor imagen de Zaragoza para los potenciales clientes. Para eso hemos creado esta nueva presentación, que será a partir de ahora nuestra mejor herramienta de trabajo, junto a la recientemente inaugurada página web, una presentación en la que se demuestra que nuestra ciudad dispone de todos los ingredientes necesarios para albergar cualquier reunión por sus infraestructuras, sus hoteles, su gastronomía, su ocio, su gente única para hacerte sentir a gusto y cómodo. Una presentación que muestra orgullosa nuestro pasado, nuestro patrimonio y en la que además se integra el concepto de modernidad, en la que se demuestra que si es fácil llegar, más sencillo es todavía no querer marcharse y pensar en volver, porque te sorprende, porque se hace querer y porque vivirla es estar en esta casa. Por tanto, muchas gracias a todos, anfitriones, socios, corporativo y, por supuesto, una vez más, a todo el equipo de Zaragoza, congresos, por haber seguido trabajando durante todo este tiempo tan difícil de pandemia y de crisis, por no haber bajado los brazos, siempre tendréis al ayuntamiento de vuestra parte en esta tarea y confiados, desde luego, estamos muy ilusionados en que esto ya va a acabar y esto vuelve a ponerse en marcha y estamos todos preparados para recibir a todos esos congresos y eventos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Nos queda un último agradecimiento. Para eso voy a pedir a Pedro Valverde que suba al escenario, porque es imprescindible que demos las gracias a todas las personas que trabajan en la empresa del Pozo, por su atención, su formación, su paciencia, por entender nuestras peticiones, por llevar a cabo nuestra presentación con un enorme entusiasmo y con una total dedicación a prueba de cambios, de criterios diversos, de modificaciones, de últimas horas. Gracias. Muchas gracias a ti, María José. Muchas gracias a todos, Zaragoza, congresos. Gracias, obviamente, a mis compañeros desde el Pozo Audiovisuales y a nuestros colaboradores. La verdad es que ha quedado claro que Zaragoza es una de las ciudades europeas mejor preparadas para acoger eventos. Esto es por diversas razones. En primer lugar, podemos hablar de que Zaragoza cuenta con los mejores equipamientos posibles. Además, Zaragoza cuenta con unos habitantes que disfrutamos de nuestra ciudad y disfrutamos de estos mismos equipamientos. A la vez, Zaragoza cuenta con unos profesionales, unas instituciones y unas empresas, como del Pozo Audiovisuales, muy preparadas para gestionar cualquier tipo de evento. Sobre todo, también Zaragoza cuenta con esta presentación, pero sobre todo cuenta con ese personal cariño con el que vosotros, Zaragoza Congresos, todo el equipo de Zaragoza Congresos, hacéis vuestro trabajo. Estoy seguro que nos vais a traer, como siempre habéis hecho anteriormente, muchos eventos, muchos congresos y vamos a poder volver a esa normalidad que tanto esperamos. Así que muchas gracias y yo propongo un aplauso para ellos. Pues esperamos que os haya gustado la presentación, que hayáis disfrutado de este rato, que Zaragoza os haya sorprendido de nuevo, que recordéis que esta nueva herramienta está a vuestra disposición, así como todo el equipo de Zaragoza Congresos, para apoyaros en vuestra labor. Por favor, estamos ante un nuevo comienzo y, para afrontarlo, juntos somos más fuertes. Sabéis que siempre terminamos con un café que facilita el intercambio de impresiones y el establecimiento de sinergias. Esta vez no ha sido posible por las circunstancias que vivimos, pero seguro que pronto retomamos esta excelente costumbre. Por último, vamos a hacer, si os parece, una foto para el recuerdo. Así que, por favor, no os mováis de vuestros asientos y, a pesar de la mascarilla, poned vuestra mejor sonrisa. Y no olvidéis que, si no veis al fotógrafo, la cámara no os ve a vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos